Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordabas hoy de mí Fuiste el primer amor de mi vida entera Ya nunca podré olvidarme Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordabas hoy de mí Cada noche el sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Tan frágil 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 es, tan frágil es Gracias por ver el video.